No lo sé, eres demasiado buena conmigo Gente, tenéis que pagar por esto A ver, a ver, la verdad es que Si tuviese que pagar por algo, no sería por esto Pero si lo que queréis es verme Humillado, pues tenéis la opción de O sea, o sea, quiero decir Talla S, ¿no? Hombre, por supuesto Se ven los huevecillos colgando Pero hay talla de Vale, Leandro Ahora tiene Leandro los mandos de su cuenta Yo no voy a hacer absolutamente nada Con lo cual, él puede hacer lo que quiera Lo que buenamente quiera, esquipear cuando quiera, etc Y Leandro viene de tirar conmigo En el OPTC y le salió De auténticos locos De auténticos Locos Así que, ya veremos que tal va hoy Mucha suerte, Leandro, te deseo lo mejor Vamos para allá, cuando quieras Empezamos Primero es 30 30 3 escanors y pa' casa ¿Te imaginas? ¿Cuál es tu objetivo? Eh... Yo creo que los 900 asegurados Ya que estoy Bueno, no voy a poner a grabar ya Porque se me ha olvidado Esta no la voy a campear Porque es la primera multi Claro, la primera se deja Apuesta, perdón, perdón, perdón Apuesta Eh... Prediction Bueno Escanor Escanor antes de las 900 Tenéis un minutito para apostar Gente, tenéis un minutito para apostar Mierda, le edito un PC Estarse quietos Estarse putos quietos Me cago en Dios Es que me da rabia Me da rabia porque Yo pongo este tipo de cosas Y al final Los que acaban pagando Son siempre los mismos Y no quiero que paguen los mismos Quiero que se pase más gente Y que más gente me dé dinero No los mismos de siempre Que me den más dinero No quiero Porque os tengo mucho precio Y no quiero que os quitéis cosas por mí De verdad Me da mucha rabia Estoy en la calle Acá Bro Curve, dame tu fuerza Dame tu fuerza, Pegaso La verdad es que Curve hoy La madre que lo parió, eh Ah, tío Y... Y... Hostia, no me acuerdo el nombre Que se ha sacado cuatro en un multi, tío No me jodas Bro Está feo eso, eh Cuatro en un multi está feo, eh Sí, no sé por qué Pero en el... Sí, pero mira esto, tío Mira esto, bro Tranquilo, tranquilo ¿Cómo no voy a esquipear esto? No, no, lo puedes esquipear Sin ningún tipo de problema No te preocupes Es que esto es una... Ahora, boom Escanor, no Escanor, ojalá ¿Alguien acaba de echar 100k? A ver, vamos a echarle un ojo ¿Ojo? Confío ahí mucho, eh, gente En mi suerte en el 7DS Hay más gente Siempre hay más gente En el sí que en el no Si yo hubiese... Si hubiese apostado para la mía Os comíais una polla enorme, eh Pero... ¿Qué tengo que sacar, Angel Luis? ¿Un Escanor The One O un festival? Eh, no Tiene que ser un Escanor The One Sí, tiene que ser un Escanor The One Ah, vale Bueno Lo siento De momento pinta mal, eh Pinta feo, eh Pinta feo, eh Pinta muy feo, la verdad Menos mal que tenemos diamantes ¿Cómo va Leandro? Acaba de empezar Acaba de empezar Y pinta bastante feo Sí que pinta bastante feo De momento... Cuenta muy... Digamos, cuatro Cuatro y nada, ¿no? De momento digamos cuatro y nada Sí, así es Oh, fuck Pinta, pinta muy mal, eh Yo voto 5K al no, Leandro Grande, tío Ojalá saque uno y te joda los 100 puntos No, no, no Leandro ha votado que sí Leandro ha votado que sí Leandro ha votado que sí Que no, por ejemplo Vamos a... Vamos a spotear a alguien que haya votado que no Bro No veo a nadie Todos confían Tenía que haber tirado antes que Curve, tío Cata Cata ha votado que no Cata ha votado que no Y está celebrando tu estampada, compañero Ya había uno que ha votado 100K al no 100K al no Está feo, eh Como... Ojalá saque uno para joderos todos los puntos Bro Eh... ¿Me podéis dar algo, por favor? Por favor Parcialmente nublado, no Eh... Tempestad pura y dura A ver, de momento De momento De momento pintas como yo Ha sido Cata Ha sido Cata el que ha votado No Ha sido Cata Está feo, tío Está feo, cabrón Pero de momento De momento está Está acertando bastante fuerte Me da... Bro, tío Bro, que es de papel Mi Meliodas Escúchame Buenos días, buenos días ¿Qué tal, Robiniun? Dishawd de mis multis Pa' Karim, tío Échate una copa por mí, tío Yo he tenido algo similar, eh Parcialmente similar Pero que tengo que llegar a los 300 Pa' sacarme un SSR O como... A ver, tienes 1500 diamantes O sea, va flying Pero... Pero ya está bien la broma También te digo Pero... Pero creo que no saca una animación Esquipea, a mí me salió Pues no, no me salió Ni a ti tampoco No, la verdad es que no Estoy triste, Leandro Estoy triste Estoy... Yo sí que estoy triste Luego, al menos, diré Bueno, venga Llegar a Lani de los PTC Tiraré una multis Y me sacaré a Lufisangi Y me iré a mi casa Ya veremos, ya veremos Ya veremos Bro, dadme una animación decente, tío Curve, cabrón Es que ni un SSR, tío Al menos, yo que sé Tú ya tiraste, así es Yo ya he tirado Y no quiero hablar del resultado Bro, mira esta mierda ¿Cuántos llevamos, tío? Eh... Pues yo... Estamos cerca De... La madre que me parió Llevamos 6 multis ya ¿7? 7 multis Te quedas a cero en el Lani Claro que me he quedado a cero en el Lani De locos ¡Ojo! Vamos, empezamos Chaval, se viene Ahora perdemos Y otra vez vacío Y ya está ¡Ojo, ojo! ¡Hombre, por fin! El primer SSR A ver si es el que buscamos Vamos, vamos Aparte de escargarlo de 1 ¿Algo que necesites, Leandro? Eh... Bueno... Maxear a los Vayne A el 6 de 6 Y... Dupes de Lidiosas Y eso Y no sé Lo demás me da igual King Galita no lo tengo, por ejemplo Pero tampoco lo buscamos, ¿no? Es que... No, me da igual O sea, me da igual O sea, no tira su banner Básicamente para tirar aquí Por si salía ¡Uno! Bueno, a ver Da igual Es el uno El uno El único A ver Vamos, gente, ¿eh? Vaya Vaya F La pechos F en el puto chat ¿Qué diseño de personaje tiene Roxy? Es una preciosidad Mira, no la tenía Es una preciosidad, Roxy, en realidad Sí, sí Está guapo La verdad Recordad, gente Si os sale Arturo No lo maxeéis Importante No lo maxeéis Os lo regalan Al 80 y 7 de 6 Mark ¿Qué tal te ha ido? Dime qué equipo son En la Training Cave ¿En serio? Me está decepcionando este juego, eh Literalmente Me está decepcionando A ver Sí Bro, tío Acuéstate un rato Me alegro, Mark Me alegro Un The One Grande, Mark Coño, grande Bueno, se viene el asegurado, eh No va a venir nada aquí ¿Hawk? ¿Un Ugu? ¿Ugu? Me no petece De locos Sí, ya te digo Me no petece ¡Yonky, que te jodan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo! SSR Se viene Se viene Aquí está, aquí está, aquí está Ni siquiera juego Y me están doliendo las humos A ver Yo he sufrido bastante hoy La verdad, Jaime Hoy he sufrido bastante Uno Bueno Al menos que me salga uno Tampoco pido ¿Sabes? No lo pido 6 de 6 Ni nada ¿Cuál era? Penúltimo, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo No me acuerdo, la verdad Mi memoria no funciona para tanto Eh... No, pero lo tengo en Twitter Imagino que si pones Cacessin Training Cave Seguramente te salga Esquipea me salió No, ya no esquipeo No, no, no Este se ve ¡Es Kanor! Joder Con la puta Bueno, me han salido Joder, tío Es que me han salido dos SSRs Y eran puta mierda, tío Encima ya la tenía, tío, al menos Bueno, aquí... Sí, vale Mira, es Kanor The One No ha salido antes Confía Vaya F F Mark, aquí los tienes Espera, te lo comparto Tan, 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 tan Pues Leandro, vamos a bien, eh ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos, Sol Vamos, vamos todavía La primera rotación No ha molado mucho No, la primera Me he cagado encima Pero bueno, a ver, la segunda Empieza bien, de momento Yo tuve suerte Que hace de 1100 diamantes Tire 300 y es Kanor The One Me sobran 800 para el asalto Me alegro, de verdad Porque era lo que yo quería Y me he pegado una estampada Acojonante, gente A ver, tengo que se caga Van Me caes en un escano rojo A ver Me ha salido una mono Y una no sé qué pollas ¿Sabes? Bueno, a ver ¿Cuántos? Por favor, tío Dame uno, tío ¿Cuántos? Dos Vale, vale, vale A ver si hay algún fakeout A ver si hay algún fakeout También es posible Para mí es que no está La música del Real Betis ¿Dónde están las nuevas animaciones? Ojalá saberlo, gente Porque yo no sé Por qué no meten la animación De los veis Me parece un gilipollez enorme Joder, tío Camila Chin fucking tune Pues me trajo de Navidad Y a lo mejor me alegro Un poco más Triste Triste con Muy triste Muy triste Cómo me gusta Estampármelo Yonky Me cago en todo, eh Full de waifus, tío Venga, full de Arturo La verdad es que este Arturo Yo me lo reventaba Por todos los lados, eh Full de waifus Y juzbandos Estaba malísimo este hombre Merecido A mí que Arturo me haga lo que quiera La verdad Vale, José Ahora lo probamos Ahora lo probamos, José Oh, Dios Bueno, ¿qué ha pasado? Vale, skip el rojo Skip a mí salió ¿Cómo se acerca? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No, no me pongan la mono esta, tío Como cajón que no cierra, literal ¡Rajo! Yo cojo a Arturito Y... Que me dejen una habitación sola Con él y yo Y que me haga lo que quiera ¿Hace Joto? No, no, pero... Pero, coño, sé... Sé admitir la belleza de un hombre Y Arturo es un personaje muy guapo La palmadita Eh, Mark Estoy triste Estoy triste Estoy muy triste el día de hoy Por favor Vamos a activarnos Levanten las manitas Levanten las manitas Me ha hecho mucho daño Leandro ¡Vamos, vamos, Leandro! ¡Vamos, vamos! Todavía, vamos ¡Vamos! ¡Esquipea! 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 ¡No! Aquí no sale nada Sigamos Continuemos Volvió la tristeza Volvió la tristeza Volvió la tristeza ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! Todavía, vamos, vamos Todavía ¿Sabes quién no está triste? Curve, que te ganas el van Y esta vez te lo meto yo, eh Curve No, eh No fardes Medio de guarni que sea No fardes Que sí fardel Ojo SSR, eh Poca broma Ganamos Venga, Leandro Así luego con los 900 Te equivocas Y pillas a ligón Dios no lo quiera Es un cabrón, tío Vale, gente Para quien no lo Fardel se ha pasado esta mañana Me ha hecho ilusión Eh, para quien no lo sepa Tenemos un sub-goal, ¿vale? Lo acabo de activar Un sub-goal para vestirme de niña ¿Por qué? Vestirme de niña Porque mira No suena muy convincente Ya, pero Pero yo sé que a la gente Que me quiera humillar ¡Joder! Con la mono, tío Tenemos un sub-goal Para vestirme de niña 450 subs Yo creo que está justificado Eh, es bastante Pero oye En su momento ya llegamos Casi a los 400 Y yo creo que 450 subs Por algo como Humillarme públicamente así Yo creo que está bien Así que Está, está decente Está decente De locos monos y de 6 De locos monos y de 6 En el Legends siempre fungan mis bendiciones Así que probemos en el 7DS Probemos Titan Walls te acabas de Bendecir Confiamos Eh, fuah Pero es para la siguiente Para esta no cuenta Vale Vale, de acuerdo Enchantor lo torreís No, sí, pero esta no Porque Esta no cuenta Es para la siguiente Esta no Ha salido algo Decepción Muerte y destrucción Ha salido Vamos, tío Gente, aquí No valga la pena Hostia, tío Bien azul No, no, no Es que Es que Es que Está te, bro Decepción Eso dice mis padres Si voy a saber por qué Aquí Por favor ¡Dadme algo, equipo! Joder Sacar un solo de one Es humillación más que suficiente A ver, sí Pero bueno Por lo menos En esta Ganaría algo de dinero ¿Sabéis? Hostia puta, tío Solo debéis confiar Es que yo creo que Leandro No está confiando Pero bueno Pero a ver Después de Después de estos inicios A ver ¿Cómo voy a confiar con esto? ¿Cómo voy a confiar con esto? Va, confía, confía Confío Mira, aquí sale un de one Sí, a ver Hay que reírse Por no llorar Esto Siempre hay que reírse, gente Hay que Hay que mirarle el lado bueno a la vida Porque si Joder No, no, no Olvídate De one De one El que me hace en el culo ¿Sabes? El puto bicho este Me cago en su prima De momento ningún festival Estás como yo Es que Pero es que no Yo no me hace un decente No lo entiendo No, no, no Me hace daño Me hace daño Me hace daño Yo no estoy para reírme Yo no estoy para reírme ¿No has asegurado? Pues nada Mira, otra Camila Prefería Camila Un puto bicho de mierda Prefería Camila Confío en el corazón de las cartas Escanor ¡Exodia! Os digo que porcentaje tiene Escanor Escanor tiene un 0,25 de salir No, Curve Literalmente Ha robado Me ha robado la esperanza de vida La energía Y todo lo que tenía No, no, Curve hoy Nos la ha chuclado a todos Curve hoy nos la ha chuclado a todos Se tira todo Dice a ver Los 900 los iba a tirarse Pero es que mira esto En azul, bro En azul No hay nada, tío He asegurado Es triste Es muy triste, sí, sí, sí Pero es que ya No me están dando nada más O sea Nada ¡Ojo! ¡Vamos! Todavía Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos cositas Tenemos cositas 6 SSRs Y superamos 8, 32, 47 6 de 6 de 1 Va, confianza Confianza Joder, vamos Coño Todavía ¡Mono y Camila! ¡Que te jodas! ¡Pibero yonki, cabrón! Venga, Escanoru Escanoru Pórtate bien Pórtate bien Escanoru Pua Dos Bueno Vamos No esperado Vamos todavía ¡No! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Mátame ya, Cace! ¡Por Dios! ¡Mátame ya! ¡Por favor! ¡Se lo pido! Eso es peor Que 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 Mono y Camila Dios Me cago en todo Hostia Y esto es peor Joder Que te jodan Es el verde Es el verde Es que yo Es que yo estoy acostumbrado A que en Summon salga el rojo Y del rojo estoy hasta los Putos cojones Hasta la polla No te haces una idea De hasta los huevos Que estoy Del estarosa rojo ¿Cómo puede ir? O sea, tío Esto es Muy triste A ver, diría que te está saliendo Incluso peor que a mí Pero muy peor Y mira que Y mira que es difícil Porque Pero es que a mí me han salido Cuatro Celdris Y tres Camilas Que yo estaba contento con eso Pero Ángel Luis no pidió un escanón y medio Pues ahí lo tiene Que no se ve nada Es verdad, es verdad Hay que tirar a las 12 Cuando el de One Gente El de One momento Pacarín tiene razón Hostia Hostia puta, tío Pero qué es esto, tío De esta Es que lo mejor es que Bueno, lo mejor A ver, no me alegro Ni muchísimo menos Pero de esta no me estoy Haciendo responsable Yo no tengo los mandos Del aparato Los tengo yo Que Pero a mis 12 He confiado en ti para nada Gen Luis, tío Me han hecho daño Me han hecho Me están haciendo daño En cada multi Una puñalada Por la espalda La verdad es que tiene que ser Una sensación similar No, sí, qué coño Tiene que ser No, sí, la he sufrido yo también Si es algo así Sí, sí, sí Pero mira Pero mira Esto, bro Bro Me está pareciendo Twisted Esto no da Ni pa' contenido en YouTube Bro O sea Esto Ni en Porhub Lo aceptan, hermano A ver Puedo 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 poner El Los sumos más Patéticos De la historia O Fit Leandro Fit Leandro Por cierto Voy a aprovechar Para hacer spam Del canal de Leandro Que hace Hace streams En Twitch Normalmente jugando Al Lolillo Así que si queréis Contenido de calidad Pasad por el canal De Leandro, gente Gente Un SSR En el último Escanor de One Asegurado Esto es muy triste Te estás comiendo Pero tremenda Tula Pero del tamaño Del de One Aproximadamente Ahora Ahora que pienso ¿Cómo creéis Que tendrá la tula De One? Porque yo me lo imagino Los típicos Los típicos de gimnasio Que es como Top Tope mazado La madre que me parió Tope mazado Y luego así Yo me lo imagino Algo así Chiquita estampada Chiquita Chiquita Bueno venga SSR bro Venga Confía Confía Señor Por favor Dame un The One Solo te pido Un The One Pues que no me ha salido No, no me ha salido Ni un festival No, no, no Te has pegado Una estampada acojonante Igual que yo Yo ni un festival Junkie me ha agafado Literalmente Tío Todo es culpa De Junkie Juanita el brillante Claro Es que Pac apostó al sí ¿Cómo cojones quieres que salga algo? Pues también es verdad También es verdad Pacarín El que te haga pos Pacarín La verdad Joder tío Pacá Cuántos momentos hemos pasado Compartiendo copas La curiosidad Es una cualidad Titán Muy importante Muy importante Pua De verdad Que siento un dolor En el pecho Que feliz Me estás haciendo Leandro Hijo De cabrón El Junkie Le falta Allí Más escanor Sí Leandro Sigues ahí Leandro La decepción La traición La traición La decepción Hermano Si gasto puntos Puedo ganar a Junkie Ya sabes Cómo funciona El full counter La madre Que me parió No me lo puedo creer Tío Pues nada Ha ganado el no Pacarín Solo pierde Es que no hace más Deja de apostar Tío Las apuestas No son lo tuyo Las apuestas No son lo tuyo Tío Bro Qué lado positivo Pacá Tío Pacá bro Me ha hecho daño De verdad O sea Esto me ha hecho Puto daño Tío Elige Ligot Que Ligot Junkie Que te jodan Leandro Esto es posiblemente Lo más triste Que veremos hoy Junto con lo que he hecho yo Pero te lo juro Mira el lado bueno A ti aún te quedan 800 diamantes A mí me quedan 5 Hostia puta tío Joder macho Joder Bueno En el IPC irá mejor Esperemos que sí Esperemos que sí A mí me saldrá el pero espero Y Junkie gastará todos los putos diamantes Y le saldrá nada Confiad Confiad Bueno un saludito gente Muchas 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 gracias Leandro Por prestarme tu cuenta tío Te lo agradezco muchísimo De nada hombre Que haces Siempre disponible Lo siento Nada tranqui Es lo que pasa Venga gobetón Un besito Chao Adiós